¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Tío, qué guapetón. Ahí con tus sombreros, estás guapísimo. Oye, ya que tienes el sombrero, estoy recordando que hay un mago fantástico, maravilloso, que se llama Slidini, bueno, que se llamaba Slidini, y tenía un juego icónico, tenía un juego fantástico que era con un... ¿Me lo prestas? Sí. Genial, con un sombrero y cuatro servilletas de papel. Y entonces hacía unas bolas y hacía una transposición de las bolas, es decir, que las bolas entraban en el sombrero, pero de manera invisible y mágica. ¿Lo intentamos? Sí. Guay. Voy a poner musiquita por si a la gente no le gusta cómo hago yo el juego, o por lo menos que disfruten de un músico. Atento que vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!